Nosotros los artistas, yo creo que todos los que están acá presentes en algún momento Me llegó una carta, me mandaron una carta Bueno, estaba diciendo que Bien, los poetas y las poetizas, yo defiendo el género, por eso siempre hago la diferencia, tenemos que tener tiempos de soledad, y bueno, y eso también nos pasa a todos, no solamente a los artistas, ¿cierto? En algún momento uno necesita su espacio para estar solo. Por eso cuando yo quiero escribir, el serpa se tiene que ir una semana, no, pero es así. Y bueno, y este poema y el tema del verso hablan justamente de la soledad del poeta. ¿Se escucha bien el garray? Sí. El poeta nace y muere solo, en vida cohabita con la soledad, si no, ¿de qué madera intestina iban a tallar sus versos? Entre su dermis y epidermis, tiene adherida la nostalgia el poeta. A veces hay recreos entre sus poros, opacos espejos sin rostros, suspiros entre sábanas ajenas, vuelos nocturnos sobre ciudades de estrellas en el suelo, muertes repentinas de acalorados besos, partos alegres y desvelados, anclados puertos sin sirenas, ojos tristes de infantiles dolores, trazados de tierras infértiles, pérdidas de memoria por conveniencias, decretos enraizados en rabias, pero siempre al final del camino el poeta se reencuentra con su soledad. Allí caminan juntos, masticando y revolviendo imágenes, haciendo crecer palabras inquietas. El poeta se susurra a sí mismo, vive solo en el centro de toda compañía, siempre gira sobre sí, se ancla a su mar profundo y desde él se comunica en un lenguaje no usual. El poeta vive pagando la cuenta silenciosa que se escurre por debajo de su puerta, se retratan miles de rostros que no le besan, que no le hablan, que se transforman en el espejo que no tiene, porque no le alcanza, porque se sostiene de un salario triste, con el que solo paga por la soledad. Los poetas viven solos, aunque vivan amarrados a todo el universo. El verso se funde dentro de mi cama, despierta conmigo, luego se levanta, salta a mi cabeza y empieza a sudar. Juega libre al viento, ríe, llora, canta, reposa escondido en alguna espada. Juega libre al viento, ríe, llora, canta, reposa escondido en alguna espada. Juega libre al viento, ríe, llora, canta, reposa escondido en alguna espada. El verso travieso salta la guitarra, enregando notas brota en mi garganta, funda su semilla donde nadie canta. Juega libre al viento, ríe, llora, canta, reposa escondido en alguna espada. Verso dulce y tierno, verso planetario, alma de poetas revolucionarios, Dime si es posible estrechar tu mano. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.